Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda de Muel TV. Este miércoles tenemos una sorpresa, una persona con una trayectoria demasiado interesante, muy entretenida y poco habitual. Hoy estamos con Agustín Malvenda, más conocido como Pastelito, un artista chileno, artista circense con más de 35 años de trayectoria. ¿Cómo estás Agustín? Bienvenido. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme a su espacio. Barbarita, gracias. Bueno, más de 35 años dedicado a esto y bueno, es muy poco habitual, muy pocas personas se dedican justamente a una carrera en el circo. ¿Cómo surge esto? Que además es un término familiar. Sí, mira, yo empecé desde los cinco años, cinco años de edad a trabajar, me pintó mi papá. Y cuando yo digo cinco años de edad a trabajar es porque nosotros cuando somos niños trabajamos aprendiendo a hacer lo que será nuestro futuro. Esa es la verdad. Y nos acostumbramos tanto a este estilo de vida, nos atrapa tanto la magia del circo que al final se convierte en nuestra profesión, en nuestro sustento, en nuestra forma de vivir. Ser de circo no es una profesión, sino que también es una manera que tú eliges de vivir, una manera muy bonita, una manera muy de familia. Bueno, justamente tenemos algunas preguntas que nos han enviado comentaristas desde MOL y John apunta a esto, dicen en general el mundo circense es una tradición, es muy familiar. ¿Qué tan común es o cuánto se debe respetar esta tradición? ¿Puede una persona de circo, es decir, un hijo, optar por una vida que no sea dentro del circo? Sí, mira, esto se respeta de acuerdo a los límites que tú pongas. O sea, tú puedes respetar la vida del circo sin presión. Nadie te va a presionar para decir, oye, tú haces de circo y si no te sacamos del campamento, como hacen muchas veces los gitanos. Nosotros no, aquí es libre lo que tú quieras elegir, pero como te digo, como nace en el circo, como el patio de nuestra casa es la pista, es el circo, los niños aquí no juegan a la pelota, los niños se suben a un trapezo, se suben a una camelástica. Entonces, jugando, ya le tienen ese amor, ese cariño, que llega el momento, por ejemplo, como mi hijo Tinito, que tiene seis años, y cuando uno le dice, no, hoy día no va a trabajar, no va a salir a la pista, él llora. No, yo quiero salir. ¿Por qué no puedo salir? Sí, porque está mal en los estudios. Mejora tu nota y va a volver a salir a la pista. Entonces ya se transforma en una pasión, en algo que no se puede explicar de verdad. Pero justamente esta profesión o esta vida, a diferencia de otras, en las que los niños ven lo que hacen los padres y quisieran también imitarlo, siempre piensan, cuando sea grande quiero ser, pero en este caso pueden hacerlo desde siempre, desde muy chiquitito. No solo mirarlo, sino que también participar. Claro, por eso te digo, nosotros somos unos bendecidos. En la vida, cuando un niño nace en el circo, yo creo que es una bendición muy grande, porque nosotros te decía, yo te decía fuera de cámara, yo me desperté recién. ¿Cuánto? Hace como 20 minutos. Me levanté, tipo once y media, tomé mi desayuno y aquí estoy contigo. A lo mejor si hubiera sido del común, tendría que haber estado a las ocho de la mañana arriba ya. Irme a mi trabajo, si no tengo locomoción propia, tomar el metro, tomar un bus. Y aquí nosotros nos levantamos y quedamos en el circo. Y si tenemos que hacer algo de oficina, yo por ejemplo lo hago en el circo, lo hago en mi oficina, en el circo. Si hay ensayos son en el circo. Entonces somos unos bendecidos. La vida nos ha regalado, yo creo, una vida hermosa. Que estoy las 24 horas con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mi papá, mi mamá, mi hermana. Pero también hay sacrificio detrás. Desmontar una carpa, volver a montarla en otro lugar, viajar. Son cosas que solamente la entiende la gente de circo. Y como tú decías, la vida de los niños en circo, nadie la va a entender nunca. Porque, por ejemplo, el otro día yo lancé a mi hijo del trapecio y tiene seis años. Y el niño estaba en la plataforma, el tinito. Y cuando llegó arriba, a nueve metros, le dio miedo y se puso a llorar. Entonces, si eso lo ve una persona que no es de circo, va a decir, ¡Oh, el pastelito tiene a su hijo ahí y está llorando! Eso no se hace, maltratando a su hijo. Pero yo estaba feliz porque es el primer paso, subirse a la plataforma a nueve metros y perder el miedo. Porque cuando tú pierdes el miedo desde niño, significa que en un año más o un tiempo más tú vas a poder ya volar de la barra del trapecio. Entonces, es un proceso que la gente de afuera no lo va a entender. Nunca lo va a entender. Pero nosotros que somos de circo, sí. Pero también hay una diferencia. Porque si uno piensa en los niños que son deportistas, por ejemplo, desde muy chico, es un mundo totalmente ajeno a su familia. O sea, el profesor que lo está ayudando, el entrenador, los compañeros, todos son personas que tienen la familia, a diferencia de lo que ocurre en el circo. El que esté lanzándolo, el que lo recibe, el que lo acompaña, el que lo enseña. Son todos familias. Lo que pasa es que hay una manera distinta de pensar. La disciplina muchas veces no está encajando en nuestra nueva generación. La disciplina y el esfuerzo y la perseverancia son cosas que se han perdido. Pero, por ejemplo, yo tenía una profesora que estaba viendo a mi hijo, Agustino, que estaba haciendo ejercicio olímpico y esa profesora era china. ¿Ya? Chali se llama ella. ¿Ya? Que se quedó en un circo que vino y se quedó en Chile. Y Chali, que entrenaba a mi hijo, me decía que en China las escuelas deportivas y de gimnasia entrenan ocho horas diarias. Solamente paran para las colaciones y entrenan ocho horas diarias. Y cuando quieren elongar a los niños, los niños lloran. Porque cuando tú elongas a un niño, le estás estirando los tendones, los ligamentos, para que las piernas cedan y puedan ser lo elásticamente posible para después participar en un juego olímpico, participar en una olimpiada. Pero eso muchas veces, si nosotros vemos a un niño que lo estamos elongando para que tenga más flexibilidad y lo ves llorar, tú vas a decir, ¿pero cómo? No, lo están maltratando. Y no, él se está preparando para su futuro porque él quiere ser gimnasta. Entonces, cuando veamos realmente que la vida con disciplina, con esfuerzo y de acuerdo a lo que tú seas o lo que tú quieras ser, se realiza bajo las circunstancias que sean razonables, porque que un niño quiera ser gimnasta es algo totalmente razonable. Es como muchas veces cuando el niño decide ser artista o quiere un niño que quiere estudiar ballet, muchos papás van a decir, ¿pero cómo va a estudiar ballet si eso es para las mujeres? Ha pasado y sigue pasando en nuestro país. Pero yo creo que hay que darle carta abierta al talento de los niños. Y en el circo sí se le da carta abierta a los niños, pero siempre. Porque un niño, si quiere se suda el trapezo, si quiere una cama elástica, si quiere se pinta de payaso, y nosotros estamos felices con eso. ¿Y va surgiendo espontáneamente en cuál de todas esas áreas se quiere ir especializando o aprenden de todo un poco? Aprenden de todo un poquito, pero después el propio niño ya a los 10, 11 años ya elige él lo que realmente quiere ser. Y fíjate que nosotros, en la familia nuestra, de acuerdo a la disciplina que te decía que tenemos como familia, como circo, mi hermana, mi hermana es trapecista, pero ella también estudia administración de empresa y ella es la administradora de nuestro circo. También tengo un primo que estudió prevención de riesgo y él es el prevencionista de riesgo que certifica que las cosas del circo estén en condiciones cuando nos piden las municipalidades o el mismo mall donde estamos ahora. Entonces, el circo es una gran ciudad móvil donde puedes tener un contador, puedes tener una pensión de riesgo, puedes tener un técnico en audio, un eléctrico, se da para que haya muchas disciplinas. Y eso es lo que nosotros hemos entendido y nuestros hijos, mis hijos, mi hermana, estamos estudiando, seguimos estudiando cosas que nos sirvan para la misma área. ¿Cómo, si nos remontamos varios años atrás, cómo surge el, de dónde viene el apodo Pastelito? Nos pregunta Christopher Miranda. Bueno, Pastelito viene de mi papá, mi papá se llamaba Pastelito, cuando era pequeñito, mi abuelito le puso Pastelito, pero cuando muere mi abuelito, toman el nombre de los dos hermanos, que eran los Tachuelas, que era uno grande y uno pequeño, que era mi papá, lo cual hacía más simpática esta dupla, y mi papá siempre fue el que nació con la comicidad necesaria, y mi tío fue siempre su bandejero, el que, el que llevaba la rutina, y ahí nacen ellos como los Tachuelas, y cuando nací yo, mi papá me dijo, bueno, ahora él se va a llamar Pastelito, como me puso mi papá cuando yo era pequeña. O sea, tiene todo un tema sentimental también el sobrino, hombre. Siempre, siempre, el sentimiento y la, y la vida de piel es muy nuestra, nosotros no hacemos nada que nos sintamos, cuando yo no siento hacer algo no lo hago, cuando quiero decir algo lo digo, no dependemos de nadie, no vivimos por nadie, es por eso que nosotros estamos tan alejados de la política, de las autoridades, porque nosotros vivimos nuestra vida siempre, el circo en Chile tiene más de 200 años de historia, y siempre se ha manejado con sus propios medios, con sus propios beneficios, con sus propios gastos, nunca hemos sido una molestia para ningún gobierno, ni para ninguna autoridad, al contrario, donde quiera que llegamos, llevamos alegría, llevamos magia, estamos en el corazón de la gente, por algo que en Chile, Chile es un, es uno de los países donde más circo hay en el mundo, estamos ubicados en la tercera posición, en el mundo, donde más circo hay. ¿Cómo ha sido la evolución de los circos? Porque pasan los tiempos, cambian todos, por ejemplo, animales, ya antes era una cosa muy común, después ya no, los contenidos de las rutinas de humor, por ejemplo, hay muchas cosas que han ido cambiando, ¿cómo se refleja eso en los circos? Bueno, yo creo que todo evoluciona, el circo no puede quedarse atrás, yo a mí me sirvió mucho cuando estuve, por ejemplo, en Estados Unidos trabajando cuatro años, me ayudó mucho, me hice mucho amigo de productores del Circo du Soleil, donde me tocó conocer, ahí en Las Vegas, donde trabajé, y tú vas aprendiendo, también viajé mucho a Europa y ahí tú vas haciendo que la mente se abra y decir, bueno, hay que evolucionar, hay que estar a la vanguardia, yo creo que el circo es la alternativa de espectáculo de entretención familiar más importante que hay en el mundo, entonces, si tú no evolucionas con la vida, te quedas atrás, y hoy en día los niños no quieren ver un circo... Como los de antes, ¿no? Hoy día quieren ver un circo más moderno porque tienen la opción de ver todo esto en YouTube, en las redes sociales, entonces tú no puedes engañar a nadie, antiguamente los circos, yo te hablo, hace 50, 60 años atrás, muchos circos llegaban a la ciudad o a un pueblo y era una gran novedad, era un acontecimiento, era algo extraordinario, y hoy en día no, hoy en día llega un circo y es algo común, llega una entretención más, y nosotros tenemos que luchar contra eso, nosotros tenemos que luchar con las redes sociales, con el cine, con el internet, con Netflix y con toda la modernidad, un niño yo creo que tú le das a elegir si quiere quedarse una tarde en la casa jugando a PlayStation con su amigo y le dice, y tengo también otro manorama que es ir al circo, y muchos de ellos van a decir, no, prefiero quedarme en la casa jugando a PlayStation, entonces nosotros tenemos que pelear contra eso, con buenas armas, entregando siempre una entretención y entregando a la familia un espectáculo de valores, lleno de emotividad, lleno de entretención, y eso la gente hasta el día de hoy lo agradece y sigue acudiendo a los circos, por algo que en Chile cada día hay más circos. Bueno, vámonos también de nuevo hacia atrás, ¿cómo salta? Antes de hablar de la internacionalización, de la salida al mundo, hablemos de un paso, como fue surgiendo esta carrera, paso por sábado gigante también. Sí, yo me inicié más o menos cuando tenía siete años, y lo primero que hice fue trabajar en el circo, obviamente, pero también hice sábado gigante, hice la tarde grande, hice varios programas cuando niño, que me ayudaron, me ayudaron a desarrollar una personalidad diferente, de manejarme igual con público, para mí nunca fue sorpresa de niño, presentarme en un show y salir y animar a la gente, desde que tenía seis años que lo hago, entonces, yo creo que cuando niño tú puedes prolongar tu carrera o lo que tú quieres hacer, porque vienes desde corta edad proyectando ya eso, ¿cierto? Y así han surgido muchos artistas en nuestro país, como Lucho Jara, que también estuvo un sábado gigante chiquitito, como Miriam Hernández, como muchos artistas que se inician desde pequeño, a nivel internacional, Bruno Mar, Michael Jackson, Luis Miguel, ya a gran escala, ¿no? Pero yo creo que cuando un niño desarrolla el talento, insisto, hay que dejarlo, hay que dejarlo, porque muchos padres no, se van por la lógica, y la lógica es, no, tiene que estudiar, tiene que estudiar, y su universidad, su profesión y su carrera, y yo creo que muchas veces no es así, muchas veces hay cosas artísticas que te permiten desarrollarte de otra manera. Sobre todo si hay una pasión ahí entremedio. Sí, ahí está mi papá, está hecho la chifo, mirá, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar saludando. Buenos días, ¿viste que me saludó? Buenos días. Felicitaciones por la trayectoria, le decimos también. Hola, muchas gracias. Gracias. Bueno, mi papá viene todos los días, buenos días, hijo, si no viene él, voy yo, viene y saluda a sus nietos, o sea, somos muy tradicionales. Muy bonito también. Es bonito, porque esos valores familiares se van incultando y se van viviendo como prácticamente ninguna otra profesión. ¿Cómo surge, cómo sale un artista sin ser chileno a conquistar el mundo? Porque vemos pasos bien relevantes en México, Colombia, Estados Unidos. Sí, yo creo que hay que tener agallas también, hay que tener agallas, hay que tener un sentido de superación, un sentido de querer ganarle a la vida siempre. Yo creo que la lucha, yo siempre escucho hoy en día que se habla mucho de la lucha, de la lucha, hay que luchar. Yo creo que, yo soy convencido que la lucha es con uno mismo. Cuando tú no, cuando tú no reconoces que la lucha es propia, es muy difícil que alguien venga y luche por ti. Eso es muy difícil, es casi imposible. Yo creo que uno es el que tiene que luchar por uno y luchar por su familia cuando ya tienes tus hijos, tu señora, tu familia, tus padres. La lucha es también por ellos, ¿no? Ellos que cuando son buenos padres se merecen que un hijo mayor o un hijo, trate de hacer lo imposible para que su entorno esté mejor. Entonces yo creo que esa fue mi manera de pensar para salir de Chile, para poder encaminar lo que hoy es el circo de pastelitos y trastelachicos junto a mi padre. Y eso es muy importante. Tener la valentía de tomar decisiones a veces te pueden llevar a grandes cambios. Y cuando tú tomas la decisión en el momento indicado, cual sea, hay que tomarla con responsabilidad, para bien o para mal. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo surge la oportunidad de ir pasando por varios países y, bueno, varios años en Estados Unidos también? ¿Qué se aprende? ¿Qué tan difícil es vivir fuera? No sé si hablaba inglés en ese momento. Oh, yes. No, yo creo que... Yo primero me fui a México. Me fui a México con un tío, hermano de mi mamá, y me fui trabajando con él. Me hizo de patiño, de bandejero, y fue muy bonito. Muy bonito trabajar con él. Así que inicio en México, después me fui a Colombia, después me fui a Estados Unidos y ahí no he parado, no he parado. Después ya regresé a Chile con mi familia. Le está yendo muy bien en Estados Unidos. ¿Por qué volver a Chile? ¿Cómo se toma esa decisión cuando, claro, es una apuesta riesgosa, en un muy buen momento, con buen trabajo? Bueno, ¿tomar la decisión de dejar todo eso y venir a apostar? Porque todo es en base a lo que te he conversado, la superación propia, el salir adelante, y de trabajar para una empresa no es lo mismo de trabajar para tu propia empresa. Entonces, esa idea en mi cabeza, yo decía, bueno, estoy trabajando aquí tan lejos, mi papá está allá en Chile, es mejor que no unamos los dos y estemos en la familia, independiente de cuáles sean los resultados. Por eso te digo que en la vida siempre hay un riesgo. Hay un riesgo que hay que saberlo tomar. Hay muchas personas que quieren que llegue todo sin riesgo, sin esfuerzo, y eso no existe. No existe, no existe. Siempre detrás de un sacrificio hay una recompensa, siempre que ese sacrificio sea por algo bueno. Porque muchas veces dice la gente, no, yo me sacrifiqué y nunca me fue bien, y yo luché mucho. Pero es que tú no sabes también si en la lucha o en el camino tú le hiciste daño a alguien, tú te portaste mal, tú hiciste sufrir a alguien. Entonces, no esperes bien si no haces el bien. O sea, hay cosas que son lógicas en la vida que es muy fácil de comprender. Si haces bien, espera bien. Sí, pero hay otros factores que me imagino que igual influyen muchísimo. Obviamente que se generen las oportunidades, tomar, luchar, pero también ser flexible para ir modificando, obviamente, todo en este camino. Y a propósito justo de eso, ¿cómo fue la pandemia? Que llegó con un balde agua fría prácticamente a todos, y me imagino que para ustedes debe haber sido también muy dramático. Sí, fue terrible porque, imagínate, nosotros estamos acostumbrados a la pista, al escenario, y que te alejen del público y hacer funciones online, por ejemplo, no estaba en nuestro libro, no estaba en nuestro manual. Y tuvimos que acomodarnos, mucha gente de circo salió a vender a las calles productos de circo para sobrevivir este tiempo, porque no tuvimos ni una ayuda de nadie, absolutamente nadie, ¿ya? Y pensando de que el circo es patrimonio de la cultura de nuestro país. Pero, nada, entonces tuvimos que salir adelante como siempre, con nuestros propios medios, lo hicimos, y gracias a Dios sobrevivimos, y también de acuerdo a los valores que nos entregó mi papá, que siempre nos ha enseñado a ser ordenados, no tenemos vicio, ninguno de nosotros, y podemos también ser ordenaditos para ahorrar. Y ahí salimos adelante, salimos adelante, gracias a Dios, fue difícil, fue complicado, pero regresamos ahora en septiembre. Si saludo a personas porque ya van pasando todo y me van a saludar. Cuando dicen no tenemos vicio, se refieren a una forma de vida, bastante sana, me imagino, sin alcohol. Yo nunca he fumado, claro, yo nunca he fumado, nunca he tomado, no soy muy fiestero tampoco. Cuando joven no fui mucho de salir, a carretear, prefería ensayar, prefería hacer un asadito aquí en familia, aquí compartir con la gente. Somos muy como del entorno, ¿no? Tenemos muy pocos amigos también, muy pocos amigos. ¿Ya? Una vida muy intensa. ¿Cómo se adaptaron en la pandemia? Porque nos decías, bueno, hicieron funciones virtuales, pero ¿qué se puede hacer virtualmente, rutina de humor? ¿Qué pasa con todo lo que uno puede ver? Hacemos funciones. Nosotros tenemos, como te digo, nosotros bajo esta disciplina y el profesionalismo que tenemos con nuestro circo, siempre estamos creando todos los años nuevas producciones. Siempre. Nosotros nunca le hemos entregado al público lo mismo cada año. Siempre hacemos algo nuevo. Y en base a eso hicimos una producción que se llamaba Esperanza. Mira el nombre que le pusimos, Esperanza. Y era una producción que se trataba mucho de la pandemia, de lo que estábamos viviendo. Y ese fue un show online circense que hicimos que rompió todos los récords. Fue el espectáculo online que más tickets vendió en todo Chile. En todo, en todo, en todo. Que lo declaró el mismo punto ticket, que fue un éxito. Después hicimos el cuento de Navidad, que fue en pandemia el año pasado. Y también fue un éxito. Así que también con esos ingresos podemos también darnos vueltas y pasar el mal tiempo. Pero siempre relacionado con lo de nosotros. Y armamos la carpa nuestra en nuestra parcela. En nuestro terreno armamos todo el circo para hacer las funciones online y como era un recinto privado, llevábamos las cámaras, todo, y hacíamos la función ahí. Increíble como finalmente se van adaptando. Y bueno, existieron todas estas herramientas como la que estamos usando ahora mismo para poder ir avanzando. Seguramente mucho de esto va a quedar. Una última cosa que es bien novedosa y fue muy entretenido, y esto lo decimos muchos que lo vimos también. ¿Cómo fue este paso? ¿Cómo fue este paso? Cantante, incluso en algún momento en la vida, muchos años atrás le ofrecieron posibilidades de tener una carrera como cantante. Ahora se hace justicia y lo vimos como Juan Gabriel. Sí, hubo una oportunidad ahí para ser cantante. Y bueno, no se dio porque también me dieron a elegir entre el circo y el canto y yo elegí el circo. Creo que no me equivoqué. Y hoy, como dices tú, se da la oportunidad de hacer eso y fue muy bonito. Fue una experiencia muy linda. Compartí con muchas personas súper lindas que se portaron muy bien conmigo. Toda la gente de maquillaje, de peluquería. Jordan, la Carolina, la Denise. Todos los que nos fuimos quedando ya al final. Hicimos una amistad muy linda. Y lo más que me impresionó fue el cariño del público. Increíble toda la gente que votó por mí. Increíble. Vamos a seguir viendo a Juan Gabriel en alguna instancia. Aquí en el circo sí, aquí en el circo sí. Yo siempre le hago un poquito. Ya ahora en Teletón hay sorpresas en Teletón. Así que ahí vamos a estar. Bueno, Teletón es este fin de semana. ¿Algo que nos pueda adelantar? Bueno, se viene el bloque infantil que hacemos siempre todos los años. De hecho, ahora ya yo me tengo que ir máximo, yo me tengo que ir ya unos tres minutos más. Porque tenemos ensayo en el Teatro Teletón y nos está esperando el bus ya para llevarnos a los que vamos a hacer el bloque infantil, donde nos dieron diez minutos. Y nada. Contento de seis años ya en Teletón. Hemos hecho cuatro giras cuando se podía. Y ahora voy a estar en varios lugares y hay varias sorpresitas. Así que estén atentos. Bueno, finalmente, porque sabemos que tienes que ir. Algunas novedades. ¿Qué viene para Agustín Pastelito? Bueno, viene la gira para el verano. Vamos a estar en Viña del Mar, si es que la pandemia nos autoriza. Y nada, seguimos para adelante. Seguimos con fuerza. Pase lo que pase, el circo siga adelante. Quien salga de presidente, el circo va a ser igual. Es una necesidad de nuestro pueblo, de nuestras raíces. Hay una necesidad por reír, por divertirse. Y eso nosotros vamos a seguir luchando por eso hasta que podamos. Y pese a que hay alguna autoridad que no le gusta el circo, nosotros vamos a seguir igual que siempre, poniendo adelante nuestro arte. Y la gente nos va a seguir apoyando. Entonces, qué mejor que tener el cariño y el apoyo de la gente. Eso no se paga ni con toda la plata del mundo. Y eso lo tenemos. Así que, en base a ello, vamos a seguir trabajando, presentando nuevos proyectos, nuevas cosas. Y contentos, contentos de la vida, contentos de Dios. Soy una persona que agradece todos los días a Dios solamente por vivir. Agustín, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Felicitaciones por todos los logros. Y, bueno, larga vida al circo. Eso. Y besito para ti. Gracias a todos. De verdad, de verdad. Los comprometo para otro día. Para que hagamos un programa con las tres generaciones. Mi papá, mi hijo y yo. Y de verdad, lo dejo ahí en carpeta para que lo destaquen y lo podamos hacer. Muchísimas gracias, Agustín. Que les vaya muy bien. Y éxito también con lo que venga en la Teletón este fin de semana. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Sigan juntos nosotros. Gracias a todos. Un besito. Chao. 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 Chao.